Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Hoy gente, estamos aquí para darle más y más caña y más amor a los nuevos eventos de la versión japonesa Porque si chavales, tenemos muchísimas cositas que hacer, muchísimas cositas que farmear Así que aquí hay content, y sobre todo en este aniversario hay content para parar un tren Hoy chavales, vamos a darle caña a los Extreme Z Arias Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Vamos a comenzar, además este orden yo creo que es el bueno, el buen orden Ya que hay un personaje que va a ser el líder de este equipo que vamos a llevar Un equipo como podéis imaginar, como todos los Extreme Z Arias Un equipo un poco caótico, ¿vale? Y vamos a comenzar por el cuarto Extreme Z Arias Que es el del Goku Ultra Instinto Que es el único que tiene la líder skill de Universe Survival Saga ¿Vale? Por lo tanto vamos a poder meter a todos estos personajes full tranquilito y demás ¿Vale? Entonces, por stages, ¿vale? Tenemos requisitos En la stage número 1, pues bueno Simplemente nos piden al personaje que le vamos a hacer el Eza, ¿vale? Nos lo piden sí o sí o sí Entonces, vamos a darle caña Y vamos a hacer primero la stage de 12 Y luego vamos a hacer la de 25 Y aquí pues vamos a cambiarnos el equipín, ¿vale? No podemos hacer gran cosa Pero bueno, al menos teniendo ya un líder de Universe Survival Saga Como es este Goku Ultra Instinto, pues para adelante, ¿no? Además llevamos estos por aquí Y yo creo que con este equipo deberíamos de pasarlo bastante, bastante bien Pese a que es un personaje físico Y quizás este personaje aquí nos va a meter un poquito de caña Yo creo que no vamos a tener ningún problema para pasarlo, ¿vale? Ya sabéis que la gran mayoría de eventos en, pues eso, ¿no? En el aniversario, los aniversarios y demás Suelen ser eventos para que todo el mundo O la gran mayoría de gente pueda pasárselos y demás, ¿no? Así que vamos a ver qué ocurre, chavales Vamos a ver qué ocurre contra este Goku Ultra Instinto Cuánta parra de vida tiene Y demás tonterías Ok, la primera fase bastante, bastante easy Vamos a poner aquí al Rainbow Tiene menos stats, pero al menos con skin potential Me imagino que tendrá un poquito más de defensa Sí, tenemos un poquito más de defensa Y luego, pues también tenemos esa habilidad De poder tirar críticos adicionales y demás, ¿vale? El Buu intentar utilizar, pues para el tema de estar tanqueando Que se pueda llevar al Buu flaco aquí, chavales Es una triunfada, ¿vale? Es una triunfada muy, muy, muy grande Porque es un personaje que está muy roto En plan, tiene una defensa muy alta O sea que si le pegan no recibirá apenas daño Y sobre todo, pues ese porcentaje tan alto de esquivar La verdad es que está bastante, bastante, bastante top Vamos a ver cuánto daño ¡Ojo! ¡Hostias! ¡Claro! ¡Amigo! Entiendo, 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 entiendo ahora El Goku Ultra Instinto que nos dan Tiene el Extreme Z área ya hecho Por lo tanto, el personaje ya tiene Ese chance de esquivar Bastante interesante Ok Ok, 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 ok Además, si llevamos al Maestro Roshi Ya sabéis que tenemos La habilidad de revivir Por lo tanto Vamos, es un evento para que todo el mundo se lo pase Literalmente O sea, no se le puede bajar el ataque No se le puede hacer nada Pero vamos, bastantes, bastantes Sobraetes en ese aspecto De todos los personajes estos, chavales Para que os hagáis una idea El personaje más chustilla es este Krilin y Andrei 18 Es el personaje que quizás está más flojillo Es el personaje que quizás Huele un poquito mal ¿Vale? De todos los personajes que hay aquí Todos son muy buenos O al menos son muy útiles Tenshinhan y el Roshi son increíblemente buenos Son un support para el universo número 7 Increíblemente tocho El Maestro Roshi LR también es muy, muy, muy bueno Y el Goku Ultra Instinto, pues eso Está usable ¿Vale? Y yo creo que eso, pues es Vamos, mínimo, mínimo, mínimo Lo que le deberíamos de pedir A este tipo de personajes y demás Vamos a hacer la stage De un poquito más de dificultad A ver si aquí se nos ponen las cosas Un poquito más feas O qué Pero vuelvo a insistir Con tanto personaje Con chance de esquivar Con la habilidad de revivir Y todo el rollo Yo creo que no vamos a tener Para nada Ningún tipo de problema Creo, ¿eh? Vamos a darle un poquito de caña Vamos a darle aquí Al Goku Ultra Instinto Y nos lo vamos a hacer bastante, bastante rápido Bastante quick Vamos a darle ¿Vale? Eh, empezamos Una rotación fea Pero tampoco tan fea Y... A ver Este, pues... Claro, aquí no pone porcentajes Qué lástima Creo que atacar Más 11% Por cada... Hasta un máximo de 66 Y este ya... Bueno, por si acaso Vamos con el STR Para no recibir daño ¿Vale? No nos vamos a complicar mucho el asunto Le pegamos por aquí Y con este, pues, intentamos Que tire doble superataque No se le puede stunear No se le puede bajar el ataque Y no se le puede sellar Se le puede bajar la defensa ¿Vale? Así que aprovechemos eso 7000 está bastante... Es daño, eh O sea, 7000 de un básico Estar a favor de tipo Creo que es daño, eh Para este evento, obviamente Luego el personaje Creo que se da defensa Por cada superataque que tira Por lo tanto está bastante mamadico Perfecto Y aquí, pues, estos Nos van a aburrir un poquitín La verdad es que... No está nada mal, eh Entonces Yo personalmente, chavales Creo que este Goku Ultra Instinto Es el... Es el personaje que primero Deberíamos de hacernos Más que nada Para así aprovechar La líder skill que vamos a tener ¿Vale? Eh... De... Ahora mismo tenemos una líder skill De... Eh... Universe of Evil Saga Ki más 2 Ataque, vida y defensa Más 50% Y lo que vamos a ganar Ahora mismo Va a ser Cuando... Cuando lo hagamos el Eza Ki más 3 Ataque, vida y defensa Más 77% Por lo tanto Yo creo que Eh... Nos conviene mucho Empezar con este Extreme Z área Eh... Vamos, nos conviene Cosa mala Este Buu va a ser clave Por lo tanto Si no lo tenéis Pillarlo con tickets Creo que se pudo comprar La última vez que dieron tickets En la versión global Así que a ver si para la siguiente vez También... También se puede... Se puede comprar Y demás Pero es un personaje Muy, 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 muy bueno Ojito Estamos pillando ahí, eh Estamos pillando, eh Le voy a ocultar instinto Hasta que no tenga el Eza Danger, eh Perfecto Y lo matamos Genial Perfectísimo 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 Pues ahora bien Ahora tenemos que farmear esto Pues no sé cuántas mil millones de veces ¿Vale? Necesitamos un total de Eh... 15 medallas de bronce Necesitamos un total de 40 medallas de plata 30 medallas de oro Y 30 medallitas Rainbow ¿Vale? Vamos a hacer un par de veces más Para ir repartiendo un poquitín Las medallas que tenemos Y demás Ojo Que no hemos subido de nivel Esto es una triunfada Vamos a hacer un par de veces más Y... Eh... Tenemos personajes de Summon De los cuales yo no estoy utilizando ninguno Por lo tanto, chavales Yo creo que Literalmente es Hiper Mega Súper Fácil Hacerse esto de aquí ¿Vale? Sin más La primera stage No vamos a tener ningún tipo de dificultad La segunda stage Vamos a tener un poquitín De dificultad A ver si tenemos suerte Y... Podemos, pues eso, ¿no? Eh... Eh... Ahorrarnos Ahorrarnos algunas runs y demás Aunque tenemos misiones de jugar 10 veces cada stage Así que Tenerlo muy en cuenta Para... Para completar otras misiones Sacaros todas las piedras y demás Pero... Pero vamos Que esto... Esto va a ser un paseíto ¿Vale? Y sobre todo Pues en cuanto podamos hacer Super... Vamos De modo super mega hiper Mastodóntico Estos personajes Vamos a estar Super, super, super Cómodos La verdad Vamos a darle por aquí Que se ponga otra vez la cancioncita Que lo estamos ahí ligando Perfecto Esquivamos Esquivamos La verdad es que el Goku Ultra Instinto El Free to Play Va a ser muy clave aquí ¿Vale? Tenemos dos Extreme Z áreas Que son físicos Por lo tanto Yo... Mi consejo es que lo hagáis Rainbow Además del personaje es muy bonito Eh... No va a hacer daño Gastar unas orbesitas En el Papu Y además sabiendo que viene un Chain Battle De... Ya hemos visto que el Goku Ultra Instinto El físico Recibe Castañazos Heavy Así que... Vamos a ver Que... Que es lo que ocurre por aquí Vamos a ver Que es lo que ocurre por aquí Un minutillo Hemos tardado Perfecto Te hemos pillado 14 Orbesitas ¿Vale? 14 medallitas Vamos Espabile Espabile Señor Juego Espabile Gracias Y vamos a darle otra vez Cañita A la de 25 De aquí Vamos a ver Vamos a ver Nada No nos da ningún interrogante Por lo tanto Super F ¿Vale? Vamos a tener que jugar full Esperemos que las siguientes ranos Den más... Más chance Y mira Esta vez estamos... Esta vez está feo el asunto ¿Eh? Vamos a ver Cómo... Cómo lo podemos solucionar Vale La solución es bien fácil La solución Papus Es bien fácil ¿Ok? Pillamos esto por aquí Vamos a pillar estas Y aquí le vamos a tirar El Ultra Super Ataque Que yo creo que con el Ultra Super Ataque Vamos a estar Mamadísimos No esquivamos Ojito cuidado ¿Vale? El no esquivar El no esquivar Nos puede poner en problemas ¿Eh? En muchos problemas No esquivado ninguna No esquivado ninguna Pero por favor Pero por favor Papu ¿Cómo no se esquiva ninguna? ¿Cómo que no se esquiva ninguna? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es más falso que falsín? ¿Cuántos chances tiene de esquivar? Alto chance 50% 50% Perfecto Ok Ojo El Critiquín Muy bien Muy, 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 muy bien Eh Un Ultra Super Ataque De Maestro Roshi Lo deletea 100% Chavales Así que nada Sin problema Vamos a darle caña A los siguientes personajes Supongo que los siguientes personajes Los resumiremos En un solo vídeo Quería dejar claro De que este Goku Ultra Instinto Era el personaje Que tenéis que hacer primero Y ahora le daremos caña A los siguientes tres Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de electroflama Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales ¡Ai! ¡Ai!